hola a todos gente como vamos hoy vamos a ver en un vídeo todas las clases su importancia en las raíces que clases está que hay en qué clases no que clases se llevan por utilidad y bueno pues al final qué clase es más importante vale vamos a hacer una pequeña tier list y bueno vamos a ir situando las clases en donde yo creo que están en importancia dentro de el entorno high end del entorno right y bueno vamos a ir explicando también porque están en esas posiciones así que venga vamos para allá bueno gente pues aquí estamos en una tier list vale y voy a ir colocando las clases en pues depende de la importancia que tengan en raid es si se está que han si se buscan mucho sino si por otro lado son supports en fin por vamos a ir explicando clase por clase en donde las colocamos y me gustaría empezar por el guerrero vamos a ir colocándolas en orden vale porque me gusta seguir un orden de arriba hacia abajo y bueno por más o menos yo creo que sería en torno a esto no el druida quizás rogue bueno vamos a ir dejándolo por aquí en primer lugar me gustaría hablar del warrior y el warrior obviamente tiene que estar en el tier ese vale es un tier ese en absoluto no hay ninguna clase que sea mejor hablemos de que en dps se estaquea es la clase todo dps por excelencia la clase que más escala con los buffos y en tema de tanque es prácticamente el único tanque viable ahora vendrá la gente y me dirá el druida feral es un tanque viable y bueno que se puede usar y que no está tan mal y todo eso pero la realidad es que el único tanque que se usa a nivel alto en una guild más o menos seria eso los barrios vale porque tiene cedes defensivos muy bueno porque son los que más agravacen con diferencia sobre todo en su vertiente de fury pero y bueno pues porque al final es el tanque de la expansión los paladines son absolutamente inservibles como tan que son inútiles no se llevan a raid de ninguna de las maneras y los druidas puede ser que en algunos bosses o en algunas circunstancias se pueden llegar a usar pero tampoco se usan demasiado o sea no voy a mentir así que bueno pues el barrio se queda aquí como tier ese absoluto ya que es el mejor dps se estaquea normalmente las raids buenas van a querer llevar 20 barrios 25 barrios es una clase absolutamente top y bueno pues que ya digo que además ahora con el crono boom y pudiendo estaquear los buffos de una manera mucho más sencilla que en el classic de 2019 anterior vamos a ver que los barrios van a ir pues eso siempre con los buffos vale los bosses siempre van a llevar los buffos con lo cual van a pegar siempre el máximo de su potencial con lo cual se van a querer llevar no queda otra vamos a ir ahora con los magos vale los magos los voy a dejar en un tier a en torno al dps y en torno a la utilidad es uno de los casters más útiles en torno al dps estrictamente hablando es el caster que más dps hace tanto en su versión de frost como en su versión de fire posteriormente sobre todo en fire vemos que escala muchísimo el daño y en frost bueno pues se defiende en los dos primeros tiers de raids ya que no puede ir fire desde el principio porque recordemos que molting core está lleno de elementales de fuego tenemos a ragnaros que es un boss elemental de fuego tenemos agar elemental también tenemos a baron hedon elemental de fuego y hay mucha resistencia al fuego en molting core así que no podremos ir en fire de open tendremos que ir en la vertiente de frost en black will air pasa exactamente lo mismo vamos a matar a dragonantes tienen altas resistencias al fuego con lo que tendremos que ir en frost hace bastante dps es bastante útil además haciendo áreas pues es en la clase top de la expansión y después hay en ciertos bosses como lucifrón y por ejemplo gar que se requieren magos para dispelear y son bastante bastante útiles a partir de dar el intelecto aguas y todo lo que ya sabemos así que una clase top en el veo pues si contásemos el veo también en esta tier list iría aquí también pero como no contamos el veo voy a dejarla en a vale a continuación vamos a ir con el priess y el priess lo tengo que colocar en tier s porque si estamos hablando de que el warrior está en tier s porque es el top dps el mejor dps que puedes llevar y es el mejor tanque que puedes llevar el priess es el mejor healer que vas a poder llevar en este wow classic así que pues vamos a dejarlo ahí en su vertiente de shadow no tiene mucho rendimiento simplemente sado se suele usar en pvp vale en pv no lo vamos a ver y bueno pues mucha gente ha estado hablando que ahora mismo con el quitar el límite de los debuffs el sadu priess iba a ser viable en pv y nada más lejos de la realidad el sadu se va a seguir quedando sin mana no va a hacer dps no tiene ninguna utilidad que el healer no pueda suplir con lo cual el sadu pues no lo vamos a ver nada más que en pvp en su versión de healer tanto en holy como en dc más en holy que en dc pero bueno sí que sí que van o suelen ir casi todos los priess de la raid sobre todo si van con bastantes casters con toda la rama de dc hasta llegar al power infusion y después ya los talentos que le sobran van en la rama de holy esto es porque bueno no hay mucha diferencia entre un full holy puro holy a ir con la bull de dc vale hasta el power infusion ya que el healing general de lo va a dar el día o sea el tier si bueno el equipo el gear que te pongas el healing que tengas y al final los talentos se van a notar pero no se notan demasiado así que muchos healers optan por ir ahí hasta la vertiente del power infusion para poder dar un support aún mejor a la raid curar y spelear y encima bueno buffar entereza sadu etc y encima poder dar power infusion a sus casters lo que lo hace un healer realmente bueno para mí el mejor healer de la expansión ahora vamos a ir con el rogue y el rogue yo lo pondría en tier a y que es verdad que si valorasemos su dps solamente y únicamente iría entiere se pero también hay que valorar cosas como utilidad buffos no sé es un poco de valorar la clase en general y si si está bien el rogue llevar por lo menos tres o cuatro porque después en black will air por ejemplo para desactivar las trampas no hacer falta si queremos en ciertos momentos tener un veneno pues no va a hacer falta si queremos cortar en bosses mecánicas de corte de bosses el rogue va a venir muy bien y llevar alrededor de 4 o 5 en una composición no es para nada descabellado ya digo además el dps que hacer bastante bastante bueno y sobre todo no se van a desaprovechar las dagas vale los rogues normalmente quieren ir espadas pero en la alianza tenéis que saber que las espadas suelen ir para los barrios porque son humanos por lo que los rogues al final se tienen que quedar con las dagas es malo es bueno bueno es diferente los rogues en dagas pegan exactamente lo mismo que con espadas es posteriormente alrededor de aq vale en aq y en nax pues es cuando el rogue espadas se escala ya y hace bastante más daño que en dagas pero en el primer día en el molde en core y en black will air el rogue dagas y el rogue espadas pegan exactamente lo mismo incluso a mí me resulta más divertido jugar dagas y bueno pues es una cosa que tendréis que saber los rogues que en la alianza las espadas están mucho más cotizadas que la horda y si queréis jugar rogue espadas o va a costar bastante bueno pues lo dejaríamos aquí en el tierra por lo que hemos dicho porque por los cortes buenos venenos tiene buen dps y encima tiene un arma alternativa que son las dagas que se pueden equipar bastante rápido a diferencia de los barrios que se tienen que pelear por las espadas sobre todo en la alianza y las hachas en la horda vale ahora vamos a ir con el paladín el paladín lo voy a valorar en su vertiente de holly vale porque el paladín retri obviamente en pv es inexistente en pvp puede llegar a tener algún uso pero tampoco es que sea demasiado demasiado bueno sobre todo en tieres iniciales y el paladín tanque sí que no lo voy a valorar de ninguna de las maneras porque fuera de farmear y fuera de bustear y bueno pues hacer av grinding y esas cosas el paladín tanque manila es absolutamente inútil no tiene town hace muy poco agro no tiene gear especializado para que pueda rendir bien con lo cual bueno pues el paladín holly lo voy a dejar en un tier B porque lo voy a dejar un tier B porque sí que es verdad que es el mejor healer hacia los tanques vale es un healer que cada vez que le sale una cura crítica le devuelve un 100% del maná que le ha costado esa cura con lo cual es un healer que con el equipo necesario tanto de crítico como de healing puede haber esas dos variantes un paladín holly puede ir a full crítico para centrarse en curar a los tanques y tener mana casi ilimitado o puede centrarse en ir a puro healing para poder down rankear y echar siempre la cura de rango 1 de rango 2 vale curas de rangos más bajos pero curar lo mismo que curar de los rangos altos debido al healing que tiene con lo cual sería más o menos similar y no se quedaría sin mana prácticamente nunca así que es un muy buen healer para curar tanques tiene además todas las blessing con paladín te puede otorgar como la que como la bob la que es la bendición de protección el salvatión el reyes el poderío las auras de resistencia al fuego de resistencia a los hechizos y bueno pues es muy buena clase en su vertiente de holy ya digo es indispensable en la raid por lo menos tener cuatro como mínimo y la vamos a colocar en tier B porque en cuanto a support es muy 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 bueno y además el paladín holy ya digo ya lo he dicho varias veces para curar tanques en la alianza es la mejor opción que puedes llevar el chamán por lo tanto también lo vamos a poner en el tier B vale me parece que al final es una clase muy similar al paladín pero en la horda que con sus totem otorga pues bastantes ventajas como puede ser el wing fury en la alianza tenemos el salvación es para hacer menos agro y en la horda tenemos el wing fury vale que es una utilidad muy buena para los melees para que peguen bastante más así que bueno pues tenemos también todas las resistencias en cuestión de totems tenemos también la probabilidad de quitar venenos con el totem de los venenos y pues tenemos unas muy buenas curas sobre todo para los melees con esas cadenas que hace que la cura hacia los melees sea bastante bastante fácil teniendo varios chamanes en nuestra raid así que al final son igual de importantes uno en su facción y el otro la otra pero en la alianza es muy recomendable llevar bastantes paladines sobre todo pues eso cuatro como mínimo para obtener todas las blessings cubiertas y en la horda por los chamanes quizás se lleven más de cuatro porque sí que es verdad que necesitas uno por cada grupo de melees y bueno pues que además te renta porque con esas cadenas van a curar bastante bien así que vamos a dejar al paladín y al chamán en tier B y bueno pues el también hablar antes de pasar a la siguiente clase que el chamán rayos en pv no es demasiado bueno el chamán mejora en pv tampoco es demasiado bueno pero en pvp la cosa cambia y en pvp el chamán rayos es una clase destructiva como la que más vale con el combo de la doble cadena puede deleter a prácticamente cualquier clase y prácticamente digo que sí a cualquier clase y bueno pues en su vertiente mejora es bastante divertido sobre todo si llevas un arma como las sulfuras o llevas un arma lenta de gran daño y te salta un wind fury te puede saltar hasta tres y bueno pues son es bastante reng pero muy divertido de letear a gente de un global bueno ahora vamos al hunter el hunter es quizás la la clase o una de las clases menos valorada en el entorno pvp pues es una clase bastante divertida y es una clase top vale con esas trampas con esa con ese poder destructivo con ese rango a distancia es una clase que sobre todo a los caster les puede reventar bastante al hunter el hunter además contra rogues tiene la marca del cazador y la picadura serpiente que son dos herramientas muy destructivas hacia los rogues que hace que no se puedan meter en invisible y si aunque se metan invisible lo rastrean tiene la bengala tiene trampas puede ser frente a prácticamente cualquier clase y en pv hablando sí que es verdad que se suele relegar solamente al rol de marcar y pulear vale marcar y pulear y por ese rango que tiene tiene mucho 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 rango pues se suele dedicar en raid ya digo a pulear y a ir marcando los pools y bueno pues hacer la raid más ágil para los demás esto quiere decir que no hace daño bueno en el tier 1 en concreto hace bastante daño y aquí en este fresh como están distribuidas las fases tanto en fase 1 como en fase 2 puede estar perfectamente en mitad de la tabla a partir de la fase 3 a partir de black will air va a ir bajando pero no porque el hunter baje de por sí sino porque las demás clases van a escalar más que él y al final pues bueno va a ser una clase que va a hacer daño pero nunca va a subir de mitad de tabla eso tenéis que tenerlo claro pero es una clase bastante bastante útil por muchas cosas por el buffo queda en puntería por el puleon raid por las marcas y bueno pues ya digo un hunter bueno que sepa cómo van los pools en raid y que te sepa pulear y que sepa hacer las cosas que un hunter debe hacer en raid bien se valora mucho y es muy pero que muy útil así que gente no os desanime los que jueguen hunter porque por bueno en las dos primeras fases se van a poder llevar perfectamente bastantes hunters porque pegan bastante bien pegan alrededor de un 70 por ciento del dps que puede hacer un warrior así que no está nada 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 mal a partir de black will air ya se irán viendo menos sobre todo se van a se irán esta que ando menos y bueno pues ya cuando lleguemos a q finales de q unas ramas los hunters realmente se van a llevar muy poquitos en raid así que si queréis haceros con un esloot en vuestra raid con el hunter ya sabéis estudiaros bien los pools saber qué pools podéis hacer que puls no como se mueven las los como hacen los pats los bichos dentro de la raid vale como van los patrols y todo eso porque podéis ser muy 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 útil o podéis cagarla muchísimo en una raid si puláis un pul que no toca una patrol que pasaba y de repente echa y puláis dos o tres pools podéis armar bastantes huipes en vuestra raid así que ya digo es una clase muy útil si se usa bien y pues es una clase bastante mala si se usa mal ahora vamos a ir con el druida el druida en su vertiente de feral y en concreto la de tanque puede llegar a ser útil en varias circunstancias por ejemplo en patchware había bastantes guilds que usaban al druida tanque por su vida y por su armadura extra pero en relación a tanquear de seguido no se suele usar ya que hace bastante menos agaro que el warrior y además por bueno genera menos ira y muchas cosas que hacen que el druida tanque no sea tan 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 bueno además no puede capear defensa de una manera efectiva con lo cual le suelen hacer bastantes críticos y suele pillar bastante bastante daño al final se vuelve en una bola de carne que tiene mucha vida mucha armadura pero no tiene más mitigación que esa así que eso por un lado por el lado de los ferales un feral bien usado puede llegar a pegar mucho pero ya sabéis tenéis que la nombre gana por las pumelers tiene una rotación con el safe system bastante compleja después el equipo no es que tenga un equipo muy bien orientado en cuanto a raid vale no hay un equipo muy bueno para feral tienes que pillar un poco equipo genérico de agilidad no sé es una clase un poco extraña y no se suele tampoco llevar mucho en raid más allá de por el buffo de 5% de crítico vale de de el druida feral después en pollo pues no vamos a hablar del pollo porque es una clase inexistente tan solo puedes tirar cóleras no sé si tiene el buffo de crítico pero es que no te renta llevar a un balance ni siquiera para que bufe a los caster porque en el lugar de ese balance puedes llevar otro mago puedes llevar incluso un warlock y te van a hacer bastante más daño que el buffo ese que va a dar así que tan solo podemos valorar al druida por su vetiente de druida tanque y de druida healer el feral gato no es para nada un meme vale yo he visto a gatos pegando bastante manila pero ya digo es una rotación bastante compleja que requiere bastante theorycrafting y requiere la pummel herdenomeregan en fin requieren muchas cosas el casco de peletería también y bueno pues no es para nada fácil jugarlo y se van a ver bastante pocos ferales buenos de verdad el healer y ahora sí que me centro en el healer bueno pues no es ni tan bueno que él como el priesh ni tan bueno como el chamán tan bueno como el paladín es un healer intermedio e intermedio bajo digamos porque no llega ni siquiera al nivel de pues ya digo ni del paladín ni del chamán no tiene demasiadas curas en área por no decir ninguna no tiene demasiadas curas buenas a single target nada más que el toque de sanación tiene el regrute y tal pero no es una clase que destaque demasiado curando sí que es verdad que tiene bastante support con el dormir vale en black will air en algunos pullers necesitamos el dormir tiene el inner bate un cd muy apreciado por parte de los priesh y en racing combat pues otro cd muy bueno que aquí en vanilla encima no tiene cooldown para raid es decir puedes tirar todos los racing combat que quieras vale si tienes cinco durías pues vas a tener cinco racing combat en un mismo combate así que bueno en ciertas circunstancias es bastante útil pero para nada te rentas taquear más de uno dos cruidas healer por raid es así y bueno pues al final druidas va a ser una de las clases que menos se van a ver en la raid como muchos se van a ver un par de ferales o tres ferales y un par de giles a lo mejor con suerte así que esta es la clase que vamos a poner en el tier B ahora vamos a ir en el warlock y el warlock tiene que estar en un tier B porque vamos a poner al warlock en un tier B para mí el warlock en vanilla es una clase que podía llegar a ser mucho y no llegó a ser tanto por culpa de las mecánicas del agro que trae este vanilla hay mucha gente que dice que en vanilla el warlock no pega el warlock en vanilla pega muchísimo de hecho posiblemente si no hubiese agro vale si la mecánica del agro fuese similar a la que podemos encontrar en WTLK o en cataclismo el agro sería el agro el warlock perdonad sería la clase top dps de la expansión vale he visto sadugol de warlock aquí en vanilla de más de 20k es decir es una auténtica locura que sucede pues que el warlock al final es una clase ya digo que se lleva mucho el agro es muy dependiente de tener un pool de agro grande vale que su tanque haga muchísimo agro para que él pueda hacer una performance realmente buena la alianza quizás es un poco más viable por gracias al salvation que no se giran los bosses con tanta facilidad pero si sois un si eres un warlock vale y si conocéis a los warlocks de vuestra raíz si tenéis alguno bueno sabréis que está siempre arriba rozando al tanque en el en el three meter en el pool del agro y esto lo que hace que se frene ese dps y que se frenen las capacidades que tiene para poder hacer dps pero fuera de eso es un dps bastante bueno tanto en single como en a oe da bastantes buffos da bastante soporte a la raíz gracias a sus pets a los buffos que dan esas pets por ejemplo el diablillo con la vida que da es muy bueno también tenemos las curses vale es necesario llevar mínimo cuatro warlocks en raid para el tema de las curses que estén todas aplicadas también es muy necesario el warlock en molten core y bueno por más adelante menos pero sobre todo en molten core para el tema de vanisear a los elementales da muchísima utilidad da las piedras da sumons es decir es una clase muy 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 buena los que hayáis elegido jugar warlock que siempre sois poquita gente en el classic pues tenéis una clase muy top tanto para pv como para pvp y porque está en el tier b y no está en el tier a porque en el tier a tanto el rogue como el mago normalmente a nivel promedio van a hacer más dps que los warlocks porque bueno pues genera menos agro tienen talentos específicos para generar menos agro el rogue puede hacer vanis pueden permitirse pegar más y además tienen herramientas mejor diseñadas en cuanto a talentos para poder pegar más el warlock al final es una clase que ya digo podía haber sido el top dps de la expansión perfectamente pero por mecánicas intrínsecas de vanilla y por la clase en sí como la montaron en su día pues no puede desarrollar ese potencial que es una pena porque realmente es una clase muy divertida en pvp por otro lado es la mejor clase que puedes encontrar en classic es mejor que eso dupris y eso ya es mucho hablar vale es mejor que el rogue y eso ya es mucho que hablar también pero bueno tiene el hándicap de que es una clase bastante más difícil que esas dos que nombrado antes tienes que tener en cuenta que tienes que jugar mucho con la pet con las habilidades de la pet con vuestra vida con vuestro maná para cuando podéis hacer la y estás cuando no tener en cuenta los de eres para tirar los fairs y bueno por muchas cosas que hacen que pvp no sea para nada fácil pero por otro lado es una clase muy difícil de aprender pero que cuando la masterizas y cuando juegas bien con ella en pvp te da muchas alegrías y realmente puedes enfrentar cualquier tipo de duelo incluso en diferencia numérica vale en desventaja numérica y ganarlo perfectamente ya que tienes muchísimas herramientas para curarte para lamear para ralentizar y bueno pues además tienes a la pet así que gente espero que os haya gustado esta tier list y bueno pues así es como ha quedado yo creo que esta es la representación que vamos a ver en las raids vale vamos a ver muchos warriors vamos a ver muchos pries vamos a ver magos rogues y bueno pues ya el resto de clases como digo son más contadas y son para usos poco más específicos y concretos así que bueno espero que os haya gustado gente no desaniméis si jugáis cualquiera de estas clases vale sobre todo si vuestras clases están abajo en esta tier list ya que bueno pues esto al final es una orientación para que todos sepáis vuestra clase en que está situada a la gente que se quiere hacer una clase y no sepa cuál está bien cuál está mal pueda verlo y nada dejando por abajo por los comentarios que os parece esta tierra y si estáis de acuerdo si estáis en contra si me obrías alguno de un post a otro y bueno pues recordaros por última vez esto es una representación únicamente de las raids vale del contenido hay en de las raids no estoy valorando mazmorras no estoy valorando nada he dado un punto de vista general en cuanto a pvp de algunas clases de las que me parecen más características vale en cuanto a esa rama y bueno pues eso espero que os haya gustado no voy a dar más la chapa nos vemos en el siguiente vídeo chao